El tema de los desaparecidos, además de ser muy doloroso, es de vital importancia. Se requiere que el Estado mexicano, por medio de sus autoridades, den un seguimiento a las denuncias de las familias de las personas desaparecidas para ver qué fue lo que sucedió. Para investigar dónde están, quién los privó de la libertad, si es que esto sucedió, o quién los privó de la vida y dónde fueron inhumados. Se requieren registros de ADN, se requieren tener un registro nacional. Pero ahora nos enfrentamos a que son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen perfectamente documentados algunos de estos desaparecidos. Fundec en Coahuila tiene documentadas 19 personas desaparecidas desde 2007 a diciembre de 2012 solo en el estado de Coahuila. Human Rights Watch presentó su informe con 149 personas documentadas en todo el país. Pero la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, habla de un registro de hasta 27.000 personas desaparecidas. El anterior secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Calderón habla de 5.000. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2.300, dónde está la cifra y lo más importante, dónde está ese registro nacional y dónde está el seguimiento que la autoridad tiene que dar a el reclamo de estas familias. No.